Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. Te he dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡Qué he dicho que lo suelta! No des un paso más. No puede ser. No puede estar viva. No dispares. ¡Al suelo! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! Agarra tú. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No. Busco a mi hermano. No. Busco a mi hermano. No. Busco a mi hermano. ¡Gracias! Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Mierda... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. ¡Es peligroso! Joder. ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡Parece el fin de lo mío! ¡Qué demonios! La comisaría. Ya casi estoy. ¡Ah! 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 ¿Hay alguien aquí? No, 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 no. Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder, dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. ¡Enviad refuerzos! Pasillo este. Tengo que ayudarle. ¡Joder mío! ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. ¡Oh, Dios mío! ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Oye! ¡Dame la mano! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡No! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Marvin! Lo siento... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mío! ¿Qué demonios te pasa? 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 ¿Estás bien? Sí Se acabó Por ahora Marvin Branagh Gracias Se ve que alguien te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola Vamos ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Sí, me he dado cuenta No la pierdas No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso 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 es genial Pues te diré más Parece que hay una salida a través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital No, no Olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha, Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma ¿Lo necesitarás? No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran No dudes Acaba con ellos O corre ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué demonios te pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Has vuelto! Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. ¡Oh, Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? ¡Sí! Es Leon... Kennedy, creo. Nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. Hola, ¿ping truck? vvvvvvvvvvvvvvvv avvvvvjvvvvvvvvvvvkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí, estoy bien No tendrás la llave No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí, ¿algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes Tú, ponte a salvo No, en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Los dos Marvin, esto no va bien Hay combis por todas partes Marvin, ¿estás ahí? Marvin Dios, no puede ser No, no puede ser No 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 ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa?